Pa' después me da yo porque ya hicimos tickets Lo pusimos traje corto, le metimos pedacos, no importa que nos critiquen Ella que pide a otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky, prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city De las cinco, cinco van detrás de la torta, no tienen celo, una vez se reporta Dictive con la nalga redonda pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el party, hoy andan sueltas y todas son chantí Sale en una pared pero le sale de grande y cuando la disco está llena de gatos y gáncer No sabía ser de noche si era de día, estábamos en lo oscuro, nada se veía Luego merequizó como la policía, aclamó marihuana con la bebida Me voy a pagar la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que talla es Pedió, pedió un piquito que chimba se sienta en su boca de tanto perrear Ya no sobra la ropa debajo del hoodie, qué rico me toca Se le está yendo la mano pero me toca El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quieres que te dejes la cama atendida Los payas que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Ey, yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama que ya pongo el creepy Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirando la city Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancer No sé cuánto tiempo me gastaste intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te envisaste Esto no es solo, bebé Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno A mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin Sonaste Despídete desnuda con mi cel te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estás mojadita pensando en mi Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga tu erezo Esconder Yo sé todo lo que él puede esconder Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya es tuya Sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchos te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche, bebé, me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga tu erezo Yo sé todo lo que tú escondes Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de top full, la moto full de gasolina Vistas dos climatean Con la white y me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Sangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Baby me la paso, si ando no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga tu erezo Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Che Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Desafánate, loca luego empápate De mi cuerpo mojate usted sabe Neves montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, no se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá Daca ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, de un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En mi cuarto la azotea Y en mi cama Mi nana creo que te llamas Tanto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegao' Poquitos chinitos como un piqui de Taiwan Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquito en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste a mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquito en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, Y yo ya que el otro te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, ya que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, ya que él nunca va a ser Cuando él te da, mamá, te acuerdas de mí Dale en guándole, trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un guante como yo encima de ti Dime si te veo, te veo en las nalgas Si mientras te lo metes, te lampe la cara Si te hablas tan sucio, quiso que tú escuerte ahora Dime si hizo que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parío, mami, no me llega a mí Baby, dime qué sos aquí, yo no pude hacerte a ti Sin enamorándote al oído, sin chingarte y sé venir Me encuentro y yo te muero el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te guardo el resentimiento, uh, 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 baby Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas del menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor es que él nunca va a hacernos Y anotando mis truquito en un papel, yeah Lo único que tenemos en común él y yo es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby, no te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía el amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro doy Quiero meterte a la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero es mía, aunque tú andes con ese hoyo, cabrón, uh, 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 uh Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a hacernos Ya anotando mis truquito en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a hacernos Ya anotando mis truquito en un papel, yeah Lo único que tenemos en común Él y yo es que los dos te lo llegamos a meter, eh Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby, eh Nos peleamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos, bueno Si tú quieres, ahora vamos Y después nos posteamos Porque todo el mundo vea Lo que ahora es que nos pasamos Si estás bonita, bonita, sorry Si te doy muy duro, te digo I'm sorry Mira qué bonito te queda el tanning Volamos con mi cama y hagamos un party Tú y yo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Hagamos un DVD Infelices los tres Porque la verdad es que Yo te comería toda No pienses en él Que ese fiel pasó de moda Ay, qué rico que nos vamos A la Adelaide, Nueva York o Milano Donde tú quieras pegamos Lo hacemos hasta en el Vaticano El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que No hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Que yo esté pensándote Para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Freaky nati Nada de lo romantic Tú te ves cara Easy, classic, cuatro fantastic Más que problema a ti Yo tocándote Yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy a pantombear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Un cuerpo de Barbie De un viaje De un viaje que no tiene ID Se pone en mi hoggy Se sube la foa al dj Es otra cosa Pero mi corrillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo Si se hay foda No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que dije por perto Yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy, classy Encuentro fantastic Y qué problema a ti Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy a fantamear Te voy a correr la multa Wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada Está con impuesto Saca la esposa Y tú me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nasty Doble debajo de los cobles Oh Ninguno se compara Y mami, se culo de game over Oh, poor boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Hey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Tengo los frenos Y esa nalga Me la baja Hasta el suelo Pasa y fuck that Yeah Si se me trepa encima Me mato sin bala Esa cara De que le gusta Freaking nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy Classic Encuentro fantastic Toque problematic Tocándote Yo lo que por el sol Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome Que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah Yo que ni miro a ese lo hago sino tirarte Yeah Niña bonita ¿Qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos Alguna noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos Alguna noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces Pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas Pa' champol y sky Lo que siento por ti Me sube Por la vértebra Me pone caliente Ma' ese huevo Quiere sal Yeah Dios te dio muchos dones Y con ese cuerpecito Tú me das bendiciones Te trae un bikini Una juca y unos blones Pa' irnos pa' Cartagena Pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coge La tarde es el de las cuatro Una choruto en la playa Y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita Pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita En Guaynao Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita No' first time I saw your face Deep in a me heart girl You take a big place and You a yo You wind your waist Mesmerizing You me want chase girl You take over my space Longest nights And the longest days girl I wanna know a debris I wanna know what you feel about me baby I wanna know what you see Sexy body Why you bring it on me baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees No te llevo a doscientas mía Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y en mis piezas te voy a desnudar Yo no fui más Marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la bobola No fumes Marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la bobola Dale mami tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé Desde que yo te probé No te podí olvidar Dale mami tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar No podí olvidarme de ese culo Si voy pa' tu casa yo me salto el muro Baby tú estás rica te lo juro No te quiero perder Vámonos pa' lo oscuro Tengo reservado el hotel Mamita pa' meterte en lo del oscuro Dime si tú quieres beber Si te pido mojente y lo hacemos duro Yo no sé que tiene que me deja loco a mesa baby Yo no quito los victor y la pongo a venir a la vez Ya no fumes Marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Y pongo a venir a la cola Si es que estás sola Mi rica Tú sabes donde estoy Paligroso como Floyd Para dártelo hoy Te lo muestro en joy Te lo asusto mi Roll Roy Esto es interesante Y te gusta lo maleante Que este mal no te cante Para, para, para que feliz tú te levante Perreo, te bailo Perre que le mando Perreo, te bailo Acércate si me da bailarlo Stanley, H.C.G.A. Pa' que lo bailes mi vida Esta ley te motiva Que no fumes Marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Ae, 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 ae Si es verdad que te sueltas cuando bailas quiero ver Ae, 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 ae Noto un alcohol, sentir el calor Perde en la moda Después de la dosita Y te voy a darle Prendelo Prendelo Esa nena ta prendía Con su piquete que asesina Como lo mueve Perfumada Y en la cama una bandida Me tiene alucinado Viéndola en la pista Me tiene en distorsión Ya no tengo control Le gusta el descontrol Para olvidarse de su vida Unas pastillas Y la bebida Que la hace sentir viva Ae, 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 ae Si es verdad que te sueltas cuando bailas quiero ver Ae, 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 ae Un ambo de los flow farina Que se mueve como ya el tira Belli, belli, belli danza mueve Eso que te dio tu mamá Disfrutame hoy que no existe mañana Quiero amor de la manzana Eres peligro en la tentación Tienes color que en la perdición En tus ojos se ven la seducción No, 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 no Esa nena ta prendía Con su piquete que asesina Como lo mueve perfumada Y en la cama una bandida Me tiene alucinado Viéndola en la pista Me tiene en distorsión Ya no tengo control Le gusta el descontrol Para olvidarse de su vida Unas pastillas Y la bebida Y la bebida Y la bebida Y la bebida Por el calor Le he gerrado Y me he bebido El trago amargo son O solo cuento conmigo Atrás tengo apoyo Y la bebida Y la bebida Y la bebida Por el calor Le he llegado y me he bebido el trago amargo No solo cuento conmigo, atrás tengo apoyo Aunque dan las ganas, aunque las neguemos Tu interior me extraña, aunque estemos lejos Aunque dan las ganas, aunque las neguemos Tú aún me amas, mírate al espejo Mírame y dime si Si extrañas todo aquello que te di Lanzarla en el cuarto, en el baño, hasta en el garaje En la casa de tu padre Haciendo memoria me acuerdo de aquella vez En la escuela nos encontraron haciendo ya, tú sabes De atrás pa' delante, tú arriba, yo abajo Como Dios nos trajo Tremenda soltura, mami, tú estás dura Si estuviera enfermo, por ley mi cura Mi vaquerita que sola se monta Muevo y lo rebota Haciendo memoria me acuerdo de aquella vez En la escuela nos encontraron haciendo ya, tú sabes Te atrapa delante, tú arriba, yo abajo Como Dios nos trajo Aunque dan las ganas, aunque las neguemos Tu interior me extraña, aunque estemos lejos Aunque dan las ganas, aunque las neguemos Tú aún me amas, mírate al espejo Entré a buscarte y no te encontré En ninguna red No quería molestarte, solo verte Por última vez Porque ya lo decidí A no pensarte más A no buscarte más Vamos a un lugar donde no nos puedan ver La mirada y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mirada y no fuimos El visa la soltó Pero el goti la agarró Y en la pista la partió En dos, en dos Cuando piensan que sí Cuando digo que no Soy la bestia del lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy al Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone Escucha nueve doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es lit, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico Me saltuaría su body shorty porque soy fanático La llaman por un video y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todo Entramos al party, lo baja el slow Cuando suena el dembow En la calle no soy miembro, pero saben de mi flow Ay, ya, les gusta el casting, yo no soy un riachí Pero sabes que conmigo va directo al VIP Sabes que te iba a hacer money pa' gastarlo por ahí Lo nuestro es un secreto, Visa, Session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy Oh, 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 oh Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavo la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavo la mira y no fuimos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió En do, en do El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió En do, en do El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en do El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró